Como hoy no tengo que trabajar y tú no tienes que ir al colegio, ¿qué te gustaría que hiciéramos? Me gustaría que cocináramos algo juntas. ¿Qué tal si hacemos un pastel? ¿Y no prefieres que vayamos a dar un paseo en el parque? Es un día precioso de primavera. Sí, eso también estaría bien, pero se me ocurre una idea. ¿Por qué no hacemos las dos cosas? ¿Quieres que hagamos las dos cosas? ¿Tendremos tiempo para hacerlo todo esta mañana? Sí, yo creo que sí. Podríamos ir al parque y luego comprar los ingredientes para hacer el pastel. ¡Démonos prisa entonces! ¿De qué te gustaría que hiciéramos el pastel? De fresa. Tenemos que comprar unas fresas y nata. Está bien, no perdamos el tiempo. Ponte la chaqueta y vámonos al parque. Sí, mamá. Verás que bien lo vamos a pasar hoy.